Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en este pequeño vídeo mostraré una pequeña aplicación que puede demostrar cómo trabajar con SAP RFC para poder conectarte a un servidor SAP. Para ello vamos a dar clic sobre la aplicación que la estoy corriendo sobre Knox, que es un emulador de Android en Windows. Y esta es la aplicación un poco, aquí vemos por ejemplo las opciones donde puedes colocarle el servidor, el usuario a cual nos vamos a conectar por ejemplo, también si vamos a inicio, SAP Basic, vamos a clic en esta opción y si pulsamos sobre el botón listado de usuarios, aquí la aplicación móvil se va a conectar con un servidor PHP y ese servidor PHP que está corriendo sobre Windows se va a conectar con SAP R3 que está en otro servidor y le va a hacer la consulta de los usuarios que tenemos en el sistema. Bien, eso es un poco para que vean cómo pueden intercalar SAP con aplicaciones móviles. Bueno, si vamos a hacer KDE podemos crearle una imagen y para salir dando clic sobre salir ya salimos de la aplicación. Bien chicos, eso es todo, recuerden si necesitan aplicaciones para SAP, pueden contactarme en mi página web marlonfalcon.cn donde pueden conocer un poco de mí o en Falcon Solution que es la empresa de software que tengo. Bien, gracias y nos vemos el próximo vídeo.